Entonces, el problema de hacer esos planos a prevés es que no le van a conseguir las vistas. Lo que usted le va a dar más frente va a ser la parte de atrás. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Entonces, no se manejan planos. ¿Sí? Inconscientemente usted lo vio en lo que es corto. Inconscientemente usted lo vio en elevación. Inconscientemente, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos viendo en fibras simétricas. ¿Sí? ¿Alguna duda por el momento? ¿No? ¿Un poquito complicada? ¿O está fácil? Está complicado. Es pura visualización. Es puro, en este caso, si yo estoy adentro, ¿cómo lo veo hacia afuera? ¿Sí? La vista no va a cambiar. Pero es saber cómo lo veo. Y en el sistema americano, en este caso, es al revés, ¿verdad? Si yo estoy afuera, ¿cómo lo veo? Hacia adentro. ¿Sí? Es pura visualización. Y esto es lo que en realidad nos cuesta un poco porque no lo tenemos que imaginar. No tenemos una maqueta. Esto es lo que nos cuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí. Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir en la siguiente presentación. En este caso, miren, vamos a aplicar los dos métodos. Miren, vamos con lo primero. Dice nomenclatura de las vistas. Alzado, en este caso, compañero, le voy a llamar al frente. Miren, básicamente, como que la fachada alzada. Miren, planta, en la parte de arriba, ¿verdad? Creo que ahí no hay ningún problema. Perfil derecho, que es lo que yo veo del lado derecho. Perfil izquierdo, como su nombre lo indica, que es lo que veo del lado izquierdo. Miren, planta inferior es lo que yo veo abajo. Creo que muchos hemos utilizado Sketchup. En Sketchup nos sirve este programa y a veces te baja demasiado y ve la parte de abajo, ¿verdad? Nos ha pasado en Sketchup, a veces que bajamos mucho y lo podemos ver. Y el alzado posterior es la vista, en este caso, de atrás. Aquí aparecen los dos métodos, miren. Sistema europeo y aquí aparece el sistema americano. Y si ustedes se darán cuenta, las vistas son exactamente iguales. Por el tipo de figura. Son exactamente iguales. Si yo estoy por el lado adentro, que es en este caso por fuera, veo exactamente lo mismo. Y si en este caso yo estoy por el lado afuera, ¿qué es lo que veo bien? ¿Qué es lo que cambia directamente? Es lo que yo les decía. El criterio. Miremos en este caso el isométrico, que es lo que me interesa. El criterio que lo que está aquí punteado, aquí aparece con línea continua. Y lo que está aquí con línea continua, aparece aquí punteado. Eso es lo único que cambia. Las vistas, si ustedes se darán cuenta, en métodos generales son exactamente lo mismo. Solo va cambiando. Y esto es lo que significa este ojito, miren. Esto es lo que significa. En eso tal vez sí viene y hay que tener bastante cuidado. Aquí está diciendo en este caso que esta es la figura geométrica y este es el ojo. Entonces es que va de primero la figura. Entonces quiere decir que yo lo estoy viendo desde adentro. Por eso se llama sistema europeo. Aquí es al revés. Aquí yo tengo de primero el ojo y esta es la figura geométrica. Quiere decir que yo lo estoy viendo desde afuera. Y esto se llama sistema americano. Esto es lo que quiere decir esto, miren. En varios isométricos, ya cuando se ve de bien el tema isométrico con seis vistas, aparece esto, miren. Entonces aquí está desde donde lo estoy viendo. ¿Desde afuera o desde adentro? Miren, aquí aparece primero la figura geométrica y luego el ojo. Quiere decir que lo estoy viendo desde adentro. Aquí es viceversa, ¿verdad? Aparece en este caso el ojo afuera y la figura. Lo estoy viendo desde afuera. Pregunto, ¿alguna duda con esto? Con esto que estoy aquí explicando del ojo, de la vista. No, ¿cómo es el ojo? No, no, ¿cómo es el ojo? ¿Sí? No. No, sí, ahorita es pura teoría prácticamente. Y sí, lo vamos a dibujar a seis vistas en la pizarra. Aunque yo creo que eso lo vamos a ver mañana, la verdad. Se va a utilizar la T. Se extiende ahora, porque en este caso nosotros ya hemos visto esto, miren. Planta, elevación, ahora se extiende. Ahora se hace como un totito, miren. Se extiende y se saca acá. Entonces aquí es donde van líneas a 45 grados, ¿verdad? Aquí se extienden líneas a 45 grados, igual aquí, miren. Eso pues lo voy a explicar exactamente mañana. Así como hicimos las tres, así vamos a hacer en este caso las seis. Y ya después me van a decir, entonces ya después yo les proyecto las seis figuras y ustedes me hacen el isométrico. Y no sé si recuerdan un domingo que el profe de prueba no tenía que hacer nada y mandó unas imágenes. Y mandó casualmente cosas así como estas, ¿ve? Si ustedes lo tendrán en el grupo todavía y igual se las voy a reenviar. Mandó esto. Yo mandé fotos de esto, o ejercicios de esto. Ustedes me dijeron, profe, no lo entiendo. Pues casualmente es lo que estamos explicando para que en este caso ya vean esas imágenes y ya entendamos que son vistas de, completas se puede denominar, de un isométrico. Y ya ustedes me dicen si es desde adentro hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué sistema es un europeo o un sistema americano? Tenemos que tener en este caso bastante visualización en el sentido de dónde lo estoy viendo, de qué punto de vista. Como les repito, las vistas no van a cambiar. Son exactamente las mismas, solo cambian criterio de línea punteada o en este caso de línea continua. Pero si es en este caso de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, es lo único que en este caso se va a cambiar. En este caso, seguimos acá y miren ahí, aparece muy bien. Rota un poco lo que es las plantas. Lógico, va a rotar un poco, pero dice acá, la diferencia de tantos métodos. Cuando se te va a identificar en el sistema que se ha representado el objeto, simplemente se va a señalar, en este caso, por un cono truncado, es lo que les comentaba yo. Esto, miren. La especificación que dice acá es esto, ¿ven? Bueno, aquí dice, figura geométrica, ojo. Si la figura está de primero y el ojo en este caso está después, quiere decir que lo estoy viendo desde adentro. Cada vez que yo lo vea desde adentro, va a ser un sistema europeo. Ahora si aparece de primero el ojo y luego la figura geométrica, quiere decir que ya lo estoy viendo desde afuera. Por el tipo de figura, miren, lo que cambia directamente es cómo veo yo la planta, miren. E, E, E. Y en este caso, cómo veo yo la parte, en este caso, parte posterior. Esto es lo que puede rotar. De ahí se dan cuenta que, miren, la C, la C son iguales, la A y la A son iguales, la D y la D es igual, y la F y la F es igual. ¿Sí? Como lo repito, ahorita estoy dando la teoría, vamos a ir paso por paso. Yo sé que esto sí cuesta un poquito, porque necesitamos de bastante visualización. Está diciendo, profes, son las mismas. Sí, son las mismas vistas, pero ¿por qué cambio de orden? Cambio de orden porque desde el punto de vista donde yo estoy viendo. Repito, miren, aquí yo tengo un cubo, por ejemplo. Les voy a explicar acá. Y yo les voy a poner aquí una A. Un ejemplo. Si yo estoy aquí parado, esta A, ¿qué sería? Frente, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto, ¿verdad? Y es un sistema americano. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy parado aquí, miren, por lado adentro, miren, y es en la parte de atrás donde yo estoy parado, ¿sí? Y yo lo veo de aquí para acá. Esa A ya no sería mi frente. Esa A se convierte en parte posterior, ¿o no? Sí. Exacto. Se vuelve. Es la misma vista, solo que ya no es mi esponente, sino la parte posterior. Entonces, esto es lo que tiene. La diferencia entre un sistema y otro es que las vistas son las mismas, solo que me va a cambiar como que es un orden de posición. Porque lo que me está cambiando es el punto de vista donde yo estoy viendo. Bien, y esto lo voy a indicar aquí, miren. Probablemente en el examen venga esto. Que en este caso, yo lo estoy viendo del lado dentro, lo estoy viendo del lado afuera. Venga esto y usted dice, ¿y esto qué es, verdad? Entonces, ustedes ya saben en este caso de qué punto de vista lo estamos viendo. Esta, por ejemplo, podría ser una muy buena pregunta de examen para el examen específico. En este caso, yo tengo aquí esto, ¿ven? Tengo este cubo, por ejemplo. Tengo la A. Y me aparece esto, ¿ven? Me aparece esto. Voy a colocar este símbolo, ¿verdad? Y en este caso dice que yo lo estoy viendo del lado adentro. Entonces, me pueden preguntar, ¿cuál es el frente? Y usted el frente va a marcar en este caso. La A, ese es el frente. No, compañero. El frente es un cuadrado en blanco, ¿verdad? Porque yo estoy viéndolo aquí, miren. Y es el cuadrado que veo blanco. Mi parte posterior se vuelve en este caso la A. Porque es por el punto donde yo lo estoy viendo. No sé si me explico. Más o menos ahora. No, profe, sí está bien. Sí, está bien. Es la práctica. O sea, la explicación está buena. Exacto. Ajá, es la práctica. Y yo estoy explicando con un cubo. Esta figura es un poquito más compleja. Como le repito, ya vamos a proyectar las seis vistas. Y ya de ahí vamos con sistema europeo, sistema americano. Y ya de ahí, pues, es al revés. Si yo les proyecto este sistema europeo a mí, en este caso, el somerio. Toda esa visualización que vamos a tener se llama, en este caso, razonamiento espacial. Vamos a decir, vamos a decir, paso por paso. En este caso, vuelvo a insistir, miren. Lo estoy viendo del lado, en este caso, desde afuera. Miren. Entonces, si yo estoy aquí, desde afuera, esta A se convierte en mi frente, miren. Desde aquí, miren. Esto se vuelve acá, miren. Entonces, se ve cómo se envuelve el cubo, ¿verdad? Entonces, este caso sería un método americano. Y aquí, en este caso... Ay, ¿qué pasó? Me faltó una presentación. Sí, me faltó una presentación. Permítanme, niña. Yo me acuerdo que tenía las dos. Proceso. Se me corrió. No, no se me corrió. Me faltó una presentación. Sí, me faltó una presentación. Bueno. Entonces, en este caso, pues se nota muy bien donde se envuelve. Dígame, Laura. Y ahí no se usan flechitas ni las líneas para las curvas. Fíjese que sí se utiliza, pero en este caso, solo estoy explicando las vistas. Ya después vamos a complementarlo con las flechitas y se deberían de utilizar. En general, tienen todo esto. Se deberían utilizar para identificar un plano inclinado. Y después vamos con curvas. ¿Sí? En este caso, las curvas son fáciles en realidad, pero sí tienen un subgrado complejo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, nos veremos pronto. Muchas gracias por su atención. Hay marcas positivas. Antes de empezar el ejercicio, compañeros, su palabra de motivación a los futuros arquitectos, nunca lo olvides. Eres capaz de hacer grandes cosas. Ustedes son capaces de hacer grandes cosas. ¿Sí? Ahí están ustedes, miren. Entonces, yo sé que ustedes ven. Entonces, en este caso, vamos a ver si hay otra. Ay, sí, si hay otra presentación. Increíble, pero es cierto. Vale. Hola, Jesús, ¿y qué es eso? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Miren? Ya veo cómo se llama usted. ¿Por qué? No, compañero. En este caso, compañeros, tengo aquí lo que es la planta, lo que es el frente y la vista lateral. Entonces, yo tengo que buscar qué figura geométrica corresponde a estas vistas. En este caso, aquí aparece la A, la B, la C, la D, la H, y entonces yo voy a colocar en la burbujita, en este caso, la letra. Se los voy a poner muy fácil, compañeros, miren, demasiado fácil. Yo les voy a mandar estas imágenes ahorita por WhatsApp, ¿sí? Pues usted la puede poner en Word, en un marco de agua, y usted lo único que le va a poner encima, porque no necesita que lo imprime, o no, presión me van a gastar, que usted venga y en este caso le ponga la letra acá. Y ya cuando tenga la letra, ya usted me lo rendí, ¿sí? Para que usted no gaste mi impresión. Yo ahorita le voy a mandar estas imágenes. Yo pensé que en el cuaderno. No, lo van a hacer así porque son varias. Ajá. En este, en el ejercicio uno, ¿sí? Ahora voy en este caso con el ejercicio dos. Bueno, que mala, gran hombre. Que mala onda. El uno son las dos cosas. Las dos. Ajá, las dos imágenes. Ajá, así es. El ejercicio dos, ahí sí, compañeros, lo van a tener que dibujar en un cuaderno y enviármelo, ¿verdad? Por supuesto. Miremos acá, en este caso, dice, escribe en el cuadro los números de las vistas que corresponden. Aquí yo tengo 21 vistas y pueden corresponder a cualquier figura. Sabemos que en este caso alzado se le llama al frente, ¿verdad? Entonces, de esta figura, ¿cómo es el frente? Ah, yo veo que el frente, no sé, se me ocurre. A mí se me ocurre. Ah, yo veo que esta figura al frente, tal vez podría ser la figura 3, entonces yo voy a colocar aquí el número 3. Aquí sí tenemos que dibujar en este caso. ¿El frente no está ahí? ¿Perdón? No está. ¿Será que no está? ¿No está? Sí, no está. No está. Lo que no aparece es el asurado. Entonces, puede ser un cuadrado. Sí está, sí está. Sí, entonces tengo que colocar. Aquí tiene que poner la vista que corresponde al frente y como todos tenemos un número. ¿Mira, Ronnie? Entonces, el número. Es el 3. Exacto, es el 3. Aquí no sé, puede ser la 4. Es la 4. Y yo voy poniendo el número correspondiente a que corresponden las vistas. Aquí sí me tienen que dibujar el isométrico y se me ponen frente, el número. Planta el número y lateral el número. El isométrico me lo tienen que dibujar. Las tres vistas. Exacto. Las vistas no. Ah, no, solo el 3D. Exacto. Veamos, este es el 3D que es el cubo. Entonces, yo pongo planta. El 3 es el 20. Ahí va, entonces pongo el número 20, ¿verdad? Y así me voy sucesivamente. Entonces, pues tengo que agarrar una hoja prácticamente. Ahora, la segunda parte del ejercicio 2 es al revés. Este, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Miren. Este, alzado que vamos que es frente. Planta y vista lateral. Entonces, aquí me tienen que dibujar el isométrico. Estas tres vistas también me tienen que dibujar el isométrico. De estas tres vistas me tienen que dibujar el isométrico y así se sucesivamente me tienen que dibujar el isométrico. Pero es el mismo que está del otro lado, ¿no? ¿Usted cree? ¿Sí? Este primero, sí. Ajá, ese es el primero. Este segundo, este, no, cambian un cachito. Y este, cambian uno. Ustedes me avisan, ustedes vean, ese es el mismo, ustedes me avisan. Entonces, yo les voy a compartir las imágenes, compañeros, ahorita. Y vamos a ver cómo se termina. ¿Para cuándo lo quiere? ¿Para cuándo lo desea? Lo deseo